¿Qué pasa en la izquierda? Están esperando que Leonidas Issa se decida, básicamente. Algunos ya se creen presidentes, ya detengan la impresión de las papeletas en el CNE, por favor. No gasten papel, no gasten tiempo, no gasten tinta, ni gasten, ustedes tampoco suelen ir el domingo a votar. Ya hay un candidato que dice que va a ganar y eso es segurísimo. Pero mientras tanto, Luisa González va a su tiempo, espera hasta esta última semana y se acabó el tema de alianzas. Si van o no a las dichosas alianzas, la izquierda se hace esperar. Así que, amigos, empezamos y con esta noticia tenemos a los dirigentes de Unidad Popular quienes preparan un anuncio oficial de apoyo a Pedro Granja. Bueno, están esperando también lo que pase con Leonidas Issa, también lo dijeron. Dice, en estos momentos los dirigentes de Unidad Popular se encuentran afinando, últimos detalles, para anunciar de manera oficial su respaldo a la candidatura de Pedro Granja para la presidencia de la República. Este apoyo podría consolidar una alianza en el panorama político actual, reforzando las aspiraciones del candidato de cara a las elecciones. Así que, yo creo que por acá se están yendo las alianzas. Ok, perfecto. Bueno, tenemos por acá justo el tema de Pedro Granja. Escuchémoslo, por favor. Tenemos unas declaraciones para poder reaccionar a ellas. Acá las tenemos, vamos a ver. Lo primero que tenemos que montar acá es la dirección nacional antimafia, que la vamos a montar con expertos ecuatorianos que ya me han dado su palabra, que regresan al Ecuador cuando yo gane la presidencia el próximo año, porque es imparable. Voy a ganar, ¿ok? Hay un hueco enorme en este país. El día del debate va a ser el triunfo tan abrumador que los jóvenes se van a volcar a votar por nosotros y ni siquiera con el más grande fraude van a poderlo parar. Ah, bueno, le apunta entonces al debate presidencial. Hacia allá están todas las miras, los objetivos al debate, no a la campaña, no, al debate es todo. Ok. Acá es la dirección nacional antimafia, que la vamos a montar con expertos ecuatorianos que ya me han dado su palabra, que regresan al Ecuador cuando yo gane la presidencia el próximo año, porque es imparable. Voy a ganar, ¿ok? Hay un hueco enorme en este país. El día del debate va a ser el triunfo tan abrumador que los jóvenes se van a volcar a votar por nosotros y ni siquiera con el más grande fraude van a poderlo parar. Bueno, ok. ¿Qué dice por acá, en cambio, el señor Jorge Escala, que también es precandidato a la presidencia por el Partido Unión Popular? En este caso, hasta este fin de mes se espera a Leonidas Issa y Pedro Granja. Ahora, si estamos hablando de estos tres partidos, estamos hablando de que deberían declinar sus candidaturas, ir en una alianza y dejar a un binomio por estos tres partidos. Esto sería socialista, Partido Socialista, Unión Popular y Pachacuti, si acaso esa es la alianza que están aspirando a tener. Estamos en un recorrido difundiendo las propuestas y dando a conocer también lo que vamos a desarrollar en los próximos días en función de inscribir en nuestra candidatura. Pero como nosotros siempre le aportamos a la más amplia unidad desde el inicio, le estamos esperando, esperando hasta el fin de mes de agosto que Pedro Granja, el Partido Socialista, y ojalá también la CONAE junto con Leonidas Issa pueda incorporarse a lo que Unidad Popular ha hecho realidad. Una propuesta, un lema que se hizo realidad desde que planteamos la necesidad de enfrentar el proceso electoral, unir al pueblo para ser gobierno. Y en ese sentido hemos logrado conformar una amplia unidad con las organizaciones sociales y populares, con la juventud que reclama ingresos a las universidades, desamparada, pide y exige también mejores condiciones y trabajo en el Ecuador. A ver, entonces, por eso es que todavía no se han acercado al CNE a registrar oficialmente sus candidaturas. El único que lo ha hecho, y fue el primer día, fue Pedro Granja, justo ese mismo día también lo hizo Luisa González y Diego Borja. De ahí el resto se ha aguantado, al menos Leonidas Issa todavía no se acerca al CNE a hacerlo. Entonces, parece ser que puede haber un cambio o al menos una alianza entre ellos tres nada más, dejando afuera la revolución ciudadana que, por su lado, pues Luisa González está recorriendo el país, reuniéndose por acá, por allá, y bueno, ahí está bailando también, ¿no? Tiene tiempo hasta para esto. Ok, bueno, ahí estaba Luisa González, la marimba en Esmeraldas, compartiendo un momento también con la militancia por allá, que se emocionan en verla otra vez que tiene la oportunidad de recorrer el país. Y bueno, ahí estaba, entonces, viendo ella desde la otra esquina de la izquierda, que parece ser que no quieren nada con el correísmo, como así lo han hecho saber durante todos estos días. Pero bueno, saltan las encuestas. Ya empiezan a salir encuestas. Por acá tenemos al gerente de Comunicaliza y tenemos que ver cómo va ese podio, cómo está la intención de voto, cómo más o menos están preparándose los ecuatorianos para recibir a estos 17 candidatos a la presidencia. Y bueno, tenemos entonces, con un 32.4%, encabezando la lista Daniel Novoa. Sigue adelante. Con Luisa González en segundo lugar, los dos que estaban segurísimos que estaban al frente de este proceso electoral, Luisa González se encuentra segunda con 25.4%. Tercer lugar, ojo, tenemos a Jan Topic con 6.3%. Y no sé si decir todos, pero vamos nomás a poner los seis primeros lugares, ¿ok? Tenemos en cuarto lugar a Leonidas Issa. Leonidas Issa, cuarto lugar de Pachacuti con 2.6%, con opción a cambios. Quinto lugar, José Serrano del Centro Democrático, ojo, atentos, 2.2%, quinto lugar. Y en sexto lugar, Henry Kronfle con 1.4% del Partido Social Cristiano. Les decía que iba a ser un binobio bastante flojito. Digamos que perdió de gratis el puesto en la Asamblea Kronfle. Ya avisó que se va a retirar de la Asamblea, obviamente, para atender su candidatura. Así que pudiendo seguir, los números no le dan, pero ahí estaba su decisión. Y bueno, en séptimo lugar, ahí recién aparece Pedro Granja. Carlos Rabascal, octavo. Andrea González Nader, noveno. Y Henry Cucalón, diez. Yo creo que hasta ahí no más. Y el resto ya 0.0, 0.4, 0.5, 0.2, 0.1. Y el blanco y el nulo, y el no lo sé, están todavía, como siempre, se mantiene ahí un 20%, un poquito más, ¿no?, de indecisión de todos aquellos hasta que esperen o el debate, o esperen la campaña, o vean cuál de los candidatos empieza a destacar y o en alguna estrategia comunicativa. Por ejemplo, Lazo lanzó los zapatos rojos. Novoa lanzó los Novoas de cartón. Y bueno, el día de hoy parece ser que la estrategia de Jan Topic va a ser la motocicleta. Pero ahí llegaba el candidato por el movimiento Suma al CNE a registrar su aceptación a la presidencia. Y lo vemos llegar. ¡Ojo! ¡Híjole! Ahí como que frenó un poquito abrupto, ¿no? Eso en mi barro le llaman camarón. ¡Ojo! ¡Epa! ¡Ya no me estés camaroneando en la moto! ¡Ojo! Y la gente lo recibió. Digamos que un poquito tarde, él sí lo ha dicho, ¿no? Jan Topic. Me he retrasado un poquito en venir acá al CNE. Me he retrasado también en el tema de asumir y aceptar la presidencia. Él dice que tuvo una conversación con una persona, X, y que esta persona lo hizo entrar en razón. Bueno, además de que los medios de comunicación le publicaron, pues, ¿no? Que Novoa lo estaba prácticamente vacunando, extorsionando. Tú te metes a la presidencia, yo te quito el permiso de tu empresa de seguridad. Entonces, parece ser que va a correr contra todo riesgo. Y claro, cuando ya se hizo la alarma, el boom, y la gente se enteró, ¿qué vas a hacer? Si Novoa le quita el permiso a la empresa de Jan Topic, la gente va a saber, chuta, este Novoa, no, es vengativo. ¡Dios mío! Este tipo anda como sea utilizando el Estado para neutralizar a sus oponentes políticos. Ya ven, entonces, esa alarma hizo que se liberara un poco Jan Topic y ahora sí se decidiera a lanzarse a la presidencia. O sea, casi de último y lo ubica en tercero. ¿Podrá rebasar o al segundo o al primero llegar lo que la vez pasada se le veía tan cerca llegar a segunda vuelta? Y en un desliz de una noche, en un desliz de una noche que se puso a pelear con el correísmo, de un, ¿qué te digo? De un viernes a un sábado, así nomás. Fue suficiente para que Jan Topic pierda totalmente la oportunidad de llegar a segunda vuelta. Vamos a ver qué pasa en esta ocasión. Así que, amigos, les dejamos todos estos videos. No se olviden también ponerle me gusta, suscríbanse al canal, activen notificaciones, comenten, por favor. Y nos vemos más tarde, 8 y 30 de la noche, para seguir hablando de política, por supuesto. Un abrazo a todos. Nos vemos por acá, los dos videos, para que se sigan informando. Y el botón de suscripción, únanse. Nos vemos. Chau.